Hola, soy el diputado Daniel Núñez de la región de Coquimbo y quiero plantear dos grandes desafíos para el Congreso de la República y en especial la Cámara de Diputados. El primero de ellos es que damos un Congreso de una política más cercana a la gente, con más transparencia, con más capacidad de abordar los problemas cotidianos que vive la ciudadanía y, por supuesto, más creíble. Ese tremendo abismo que hay hoy día entre la ciudadanía y la política es una enfermedad que le hace muy mala a Chile y creo que el Congreso tiene la responsabilidad de actuar con más transparencia para resolver este problema. Y en segundo lugar, creo que es fundamental también la lucha por recuperar los recursos naturales de Chile. Bienes, patrimonios que son propiedad de todos los chilenos, como el agua, el vidrio, los recursos pesqueros, es fundamental que vuelvan al control de toda la nación y en ese sentido creo que el Congreso tiene una gran responsabilidad con leyes como la anulación de la ley de pesca, la reforma al Código de Agua u otras iniciativas que se están haciendo para recuperar la propiedad de los recursos naturales y que sean efectivamente propiedad de todo Chile. Diputado Daniel Núñez, Congreso Nacional de Chile. Gracias por ver el video.